SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORT Burger Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal? Bueno, el tema de la alimentación Te suena mucho, ¿verdad? Bueno, sí, yo al final Siendo especialista de alimentación Estoy aquí disfrutando En mi primera experiencia de este tipo Así que nada, intentar Estar a la altura del resto del jurado Y sobre todo aprender muchísimo Que para eso es para lo que he venido Para aprender Así es, bueno Voy a ir rapidito porque creo Que ya os van a dar trabajo directamente ¿Qué tal, Ramiro? Asesor, disfrutando Claro, un año más así A promocionar el concurso Y a volver a las expectativas Que cada año van creciendo Así es, mola, antes Vaya a posarme pero así Y ya acaben Ver Noller Chef del restaurante Riff Valencia Una estrella Michelin Hay mucha estrella Michelin por aquí Es todo un lujo Muy bien, ¿no? Es como de mi cara Bueno, disfrutando de este concurso Y son importantes estos concursos Que dan ese carácter internacional A platos autóctonos Como es la Filiuá de Gandhi Sí, sí Dicamos tanto en la Naranja Como en la Filiuá Son platos importantes Y hay que divulcarlo, ¿no? Además Así es, bueno, pues Tenéis trabajo Os dejo Muchísimas gracias Pues parte del jurado Que va a decidir Quien es el millor postre Sí, podeu anar pasando Porque Nosotros Anem a seguir disfrutando Per vore Cómo está el nivel En esos postres Que tienen a la taronja Como a base Ens hemos colado En el espacio On ya los participantes Es conocen Ya han acabado Prácticamente Está el último en detalles Del seu postre Que tiene la taronja Como a base Anem a conocer Algunos participantes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde viste? Toro Venimos de la plaza De Torrent Y vamos a presentar Un postre Que es un hojaldre caramelizado Lleva una mousse de naranja Luego lleva un gel Que es de cazalla Lleva gelatina de naranja También con cazalla Unas florecitas Una naranja deshidratada Que es japonesa Que son pequeñitas Un poquito de higo Y ese sería el postre Buenísimo, ¿no? Para mí, sí Mejor Bueno La competencia es fuerte Pero bueno Las cartas ya están echadas Y ahora, sobre todo A disfrutar del Dejar suerte a los compañeros También Y disfrutar del día Que es lo que cuenta Sí Bueno, pues mucha suerte Gracias Bueno, para Ema Si una miqueta Hola, ¿qué tal? Volaltres Veníu de De las arenas De Valencia De los de las arenas Comenta-nos el vostre postre El nostre postre era Sobretot que aguantara Porque eso Mai se sap De quan ve el jurat Quan Tot el que vàrem pensar En algo que es dur Que está en els aeroports Y todo Y es un sushi O un sashimi I dir Pues farem un tipo sashimi Li donarem Li donarem Amela Li donarem taronja Li donarem una falsa soja Que és un caramel de taronja I Con si fuera acabat En una truida Pues li hem fet Un poquet de passió I li fem un amús D'alt Pues Bueno Que guanyen millor Pero se trata de disfrutar També Sempre Sempre Gràcies Sort Gràcies Bueno Seguim Bueno Veiem Som verdaderas Obre d'art Anem a veure así Perquè Crec Que Tenim més participants Bueno Juguem a casa La Viceta ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Bueno Ya torneu ¿No? Ya Espereu sempre el concurs De Fideuà Per a Vindre Sí, hombre Si mos deixen Sí Intentem vindre Postre Parlantse del Vostre postre Este postre Es un saborín De taronja Vale I va impregnat En un En un jarabe De taronja Y tal Una gelatina De taronja Bueno Todo naranja Básicamente De taronja Moltes gràcies Molta sort Gràcies Bueno Ya veiem así També Mira Veiem Cadascú Ha aplicat El seu coneixement Aquí tenemos Hola muy buenas Este es su postre ¿De dónde viene? De l'Hotel San Luis L'Hotel San Luis Bueno Una maravilla Una obra de arte ¿No? ¿Qué lleva? Que naranja lleva Eso lo sabemos Bueno Pues es una falsa de naranja Sobre su tierra Que es un bus de naranja Que va con un gulás De chocolate dentro Y entonces Digamos que es La naranja en sí En su campo Con el naranjo al lado Y la tierra en el suelo Tirada Más que nada Lo natural de la naranja Se ha tomado al pie de la letra Lo de la naranja Como base Y bien representado Y escenificado Muchas gracias Mucha suerte Bueno Seguim Ya veiem ¿Podrían parar En todos los postres? ¿Por qué? Y a molt de trepa Por ejemplo Nema Bore Aquí Muy buenas Este es el postre De ustedes ¿De dónde vienen? Isabel El restaurante Isabel Acérquese un poquito De restaurante Isabel Isabel Sí De aquí De Marais Bueno El postre Cuéntenos ¿Qué lleva? Pues es un flan de Bueno cuéntaselo tú Él también lo puede explicar Pero Es un Todo es Saben que se trata Sobre la naranja Todo es naranja Incluso Las cosas más Es un poco de chocolate Pero es un flan de naranja Es una Coca de naranja Y unas cejas De naranja Y la guarnición Sigue con la naranja Este es El crujiente de naranja De abajo Un Un Crujiente Para romper un poco Que también lleva naranja Perfecto Bueno pues Mucha suerte Y a disfrutarlo Gracias Bueno N'hi ha molts més Pero no tenintes Ahora es el momento Que te el jurat Volíem recuperar este momento Per al 3D Magazine Així es que Seguim disfrutant Per acabar la semana Amb un bon sabor de boca A motivo del concurso Interesos Interesos La Fideuá de Gandía Un postre Amb taronja O ha apostat fort Pero bueno Yo me ha pegado una volta Y ahí no hay meravelles Ahí no hay meravelles Presentación, idea Y sabor también Segur que está al 100% Por supuesto Las taronjas del sogre De la Hort Que nos han donado El gusto Bueno Ahora a partir de ahí Pues bueno Que nos acompañe un poco la sort Sí, bueno Això ya esteu en más del jurat Bueno Fideuá de Gandía Es un placer participar L'havien passat El Valle Sant Dur El tercer premi En estos momentos Encara no sabem Com has quedat En el tema de la Fideuá Tampoc Pero es un placer participar Estar Ja és important Yo pienso que Per a mi Més que placer És un orgull De la teua ciutat Defendre El teu plat estrella Damunt Pues si Si pot ser igual Que l'havien passat Que mos vam portar Un dels tres primers premis Pues ya sería El colofón No Pero un orgull Un orgull De vindre cuines de fora De atendrelos De tratarlos bé De Que veguen Que Gandía Son una ciutat amable Y Ya después En el tema De Fideuá Y donaré Este año Yo he apostat fort Per esta Fideuá ¿Te agradaria Comprobar Si el collar de Santa Y se ve Pesa o no pesa? Ostras Me encantaría Yo creo que La primera semana O el primer mestre Valle del portaría Ficar todos los días Si la recepta de la Fideuá Acabemos ya La semana Este magasín Parlant de la Fideuá De Gandía Y de este fantástico Concurso internacional Fins al próximo programa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!